Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Muchas veces a lo largo del día nos damos cuenta de cosas buenas que podríamos haber hecho y hemos dejado de hacer. Esos descuidos, esos olvidos, que no son simplemente me he olvidado las llaves o he salido de casa sin el móvil. No, esas cosas que consideramos que son importantes. Un favor a una persona, preguntarle a esta otra qué tal le ha ido el examen o si te podía ayudar en algo, tener un detalle que nos habíamos propuesto con esta otra persona, dejar mis cosas más ordenadas, terminar mejor esa tarea, poner más esfuerzo aquí y allá. Son pequeños propósitos que nos vamos haciendo y que quizás muchos de ellos se nos pasan, se nos olvidan. Y renovamos ese propósito. Queremos hacerlas mejor al día siguiente. Y al día siguiente, ¿qué es lo que ocurre? Pues que se nos vuelve a olvidar. Incluso con esa lucha a veces nos desanimamos un poquito, ¿verdad? Qué lejos nos vemos a veces de esos deseos que sabemos que tú, Señor, tienes para nosotros. De esos deseos de santidad. Y lo único que podemos ofrecerte en esas ocasiones es un casi, es un podría haber hecho esto, un ahí va. Pero tú coges ese ofrecimiento, Jesús, y lo haces tuyo. Aún así, nos vemos un poco lejos de esa santidad que nos pides. Los santos, lo sabes muy bien, han sido personas extraordinarias, pero también muy normales. Seguramente que los santos tendrían también miles de esos descuidos. Y que lo único que podrían ofrecer al final del día, pues sería un casi, un podría, un ahí va. Los santos, con sus defectos, con sus luchas, con sus momentos buenos y sus momentos malos, han sabido ser rezadores. Han sabido ser gente que procuraba, como hacemos tú y yo, tener ese tiempo para Dios en los que tú, Señor, pues les ayudabas, como nos ayudas a nosotros, a volver la vista una y otra vez a lo importante. Que no es tanto el acordarnos de todo, que no es el ser perfecto en las cosas, perfectito, el que nos salga todo bien, sino el que lo volvamos a intentar. Y esto, Señor, es lo que nos recuerdas en el Evangelio que se lee en la misa de hoy. Nos lo recuerdas una vez más, como tantas otras y de tantas maneras. Nos recuerdas que tenemos que volver la vista a lo importante. Cuando terminó de hablar, cuenta San Lucas, cierto fariseo le rogó que comiera en su casa. Entró y se puso a la mesa. El fariseo se quedó extrañado al ver que Jesús no se había lavado antes de la comida. Pero el Señor le dijo, así que vosotros los fariseos limpiáis por fuera la copa y el plato, pero vuestro interior está lleno de rapiña y de maldad. Insensatos. ¿Acaso quien hizo lo de fuera no ha hecho tan bien lo de dentro? Dad más bien limosna de lo que guardáis dentro, y así todo será puro para vosotros. Este es el pasaje del Evangelio que se lee hoy. Muy cortito, pero a la vez, Señor, tan profundo, con tantas cosas que nos pueden servir en este rato de oración. Porque Jesús es cierto. A veces me pasa como este fariseo. Me quedo en la superficie. No consigo ir más allá. Y entonces, claro que me desanimo. Lo superficial desanima. Lo que es algo frío, lo que es simplemente el cumplir una norma, limpiar por fuera la copa y el plato, como dices aquí, pues cuando no me sale, cuando se me olvida, es motivo de desaliento, de desánimo. Hacerlo todo bien, siempre, en todo momento, es imposible, al menos, Señor, para mí. Por eso me pides, por eso nos pides, que miremos un poquito más allá. Pero más allá, no hacia afuera, no, hacia adentro. Nos pides esa limosna de lo de dentro, para que así todo sea puro para nosotros. Lo que tiene la limosna es que a veces tengo mucho para dar y a veces tengo poco. Pero, Señor, lo que me estás diciendo también es que siempre tengo algo, que siempre mire al interior. Siempre hay algo para dar de limosna. Contaba un sacerdote que tuvo una entrevista con la madre Teresa de Calcuta. Este sacerdote que estaba al principio de su ministerio, un sacerdote joven, casi casi recién ordenado, con ganas de comerse el mundo, con ganas de hacer muchas cosas, de tener muchas actividades pastorales, de atender a muchísima gente. Y este sacerdote que vivía en Roma, la madre Teresa en ese momento también vivía ahí. Pues fue a verla, para ver precisamente toda esa actividad que desplegaba la madre Teresa entre los pobres, los necesitados, toda esa fama que tenía. ¿Cómo podía, pues de alguna manera, pegársele algo? Y le sorprendió la respuesta que le dio la madre Teresa, porque le insistía una y otra vez en que tenía que rezar. Tenía que pasar mucho tiempo delante del Señor sacramentado. Y ante las dudas de este sacerdote, de este hombre, que no es que no se lo creyera, pero que no sé, que quizás esperaba algo más, algún truco, algún consejo más definitivo, la madre Teresa le contestó. Lea atentamente el evangelio y verá cómo también Jesús, por la oración, sacrificaba la caridad. ¿Y sabe por qué? Para enseñarnos que sin Dios somos demasiado pobres para ayudar a los pobres. Sin Dios somos demasiado pobres para ayudar a los pobres. Qué buena frase, ¿verdad? Que nos recuerda, de nuevo, que tenemos que mirar a lo importante, que tenemos muchísimo dentro, porque tenemos a Dios dentro de nuestra alma en gracia. Y sin ti, Señor, toda esa actividad de fuera, todos esos platos limpios, todas esas copas, todas esas cosas superficiales, no tienen sentido. Soy demasiado pobre para ayudar a los pobres. Ayúdame, Señor, a alcanzar esa riqueza, esa verdadera riqueza. Una de las maneras que tenemos los cristianos, pues, para alcanzar esa gran riqueza es a través del perdón. Porque, claro, todas esas ocasiones en las que vemos que no hemos llegado, que no hemos podido, esos casis, esos ahí va, esos descuidos, también esas veces en las que conscientemente hemos dado la espalda a Dios. Esas son las que nos dejan un poco vacíos. Pero aún así, cuando miramos dentro, vemos que tenemos mucha limosna para dar. A través del perdón alcanzamos esa gran riqueza. A través del perdón, Señor, que te pedimos. Ante esos casi, esos podría, esos ahí va. Ante esas veces que te he dado la espalda. Ante estas ocasiones llega el arrepentimiento. Y no tanto por la falta, no tanto por no haberme lavado las manos, por no haber limpiado la copa, sino porque tú, Señor, me ayudas a darme cuenta de que el pecado es lo que me esclaviza. Me da esa promesa de liberación, de falsa libertad, pero me la quita. ¡Qué gran engaño es el pecado! Y por eso, después, a veces de esos pecados un poco más gordos, me veo tan pobre, tan vacío. Por eso, lo que acabo siendo es también superficial. El pecado me convierte en un superficial. No me llena. Me convierte en algo solo con cáscara, sin interior. Por eso, qué bueno es que pidamos perdón tú y yo tantas veces a lo largo del día, con esas oraciones que siempre nos ha propuesto la Iglesia, esos actos de contrición. Seguro que te sabes alguno. Ese yo confieso que recitamos muchas veces en la misa, con ese gesto tan bonito de golpearnos al pecho y decir por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Ese no escurrir del bulto. Ese humillarnos y reconocernos pecadores delante de Jesús que nos quiere curar, que quiere llenarnos, que quiere que dejemos de ser pobres. Esos actos de contrición que también son muy sencillos. Un Jesús, perdóname, que ante esos ahí va, esos casi, esos podría. Cuando la reacción es simplemente, he fallado, que poco, ¿verdad? Pero si ante esos casi, ante esos ahí va, ante esos podría, la reacción es mirar a Jesús, ponernos en su presencia y decir, Señor, qué pena, lo voy a volver a intentar. ¿Cómo cambia? Qué bonito acto de contrición es ese. Encogernos de hombros delante del Señor y decir, ya lo sabes, aquí estoy, voy a volver a intentarlo. Eso es pedir perdón. Es una petición de perdón que al Señor le encanta. Pero no solo es el perdón que pedimos, también es el perdón que damos. Y aquí a veces es verdad que la cosa es más complicada. En el día a día hay muchas cosas que quizás nos molestan de otras personas y nos piden perdón. Y muchas veces ahí se queda, lo olvidamos, no nos cuesta dar ese perdón. Pero en otras ocasiones son cosas más grandes que hieren de verdad, nos hieren un poquito más dentro. Y ahí nos vemos muy pobres porque no conseguimos perdonar. Nos gustaría, pero no lo conseguimos. E incluso a veces no nos gustaría. Nos dejamos llevar un poco por ese rencor, por ese odio. Señor, enséñame a perdonar siempre. Hacer verdad esas palabras que digo en el Padre nuestro. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Para eso también, Señor, enséñame a darme cuenta de que el perdón no es un interruptor que se da, no es una aplicación que se abre, no. Es un camino para recorrer. El perdón no es instantáneo, no se disuelve, como el café soluble en la leche. No, es un camino que tengo que recorrer, paso a paso. Porque mi pobreza, Señor, no se soluciona en un instante. Me voy llenando, me voy enriqueciendo de Ti, Señor. Así es como podré ir recorriendo ese camino del perdón. San José María utilizaba una expresión que creo que nos puede servir a ti y a mí para pedirle al Señor eso. Decía, no he necesitado aprender a perdonar porque Dios me ha enseñado a amar. Eso es lo que necesitamos, Señor, que nos enseñes a amar para perdonar de verdad, para recorrer ese camino. Enséñame, Señor, a pedir perdón, a pedirte muchas veces al día ese perdón, para saber yo recorrer ese camino. Madre mía, ayúdanos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.